bueno grand finals de super street fighter 2 turbo llega por winners moro llega por losers freddy freddy tiene que ganar dos sets de tres y ah 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 0-1 ganando moros 0-1 ganando moros 0-1 ganando moros 0-1 ganando moros 0-2 ganando moros 0-1 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 ganando moros están jugando casuales una venta rápida tenemos acá KOF 14 KOF 5 más KOF 14 Samurai Shaman se acabó Dragon Ball Fighter también ya se acabó hay unos matches también de Mortal Kombat 11 y esto fue traído a ustedes gracias al Centro Comercial San Martín y Mastermind hasta la próxima